Un saludo, con este video vamos a comenzar una serie de análisis y de comentarios sobre la campaña electoral en Estados Unidos. Vamos a estar analizando semana tras semana las principales noticias, los principales fenómenos que aparecen en esta contienda electoral. Y vamos a comenzar precisamente con este video cuando solamente faltan horas para que se celebren las primarias en Carolina del Sur. Unas primarias que han llamado mucho la atención por dos cuestiones fundamentales. Primero por la figura de Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, quien aspira una vez más a llevarse la candidatura demócrata en estas elecciones. Recordemos que Biden al inicio, cuando se dieron a conocer los principales aspirantes a esta candidatura, partía como favorito. Así lo decían los analistas, así lo decían los medios. Era el candidato ideal, vamos a decir, para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, Biden ha sufrido unas catastróficas derrotas en las tres primeras primarias que se han celebrado dentro del partido demócrata en Iowa, en New Hampshire y también en Nevada. Esto, por supuesto, ha puesto en jaque a sus aspiraciones. Muchos se preguntan cuánto combustible le puede quedar a estas aspiraciones. Y aspira, vamos a decir, de alguna manera a llenar el tanque con los resultados en Carolina del Sur, donde según las encuestas sí es el favorito, seguido por una corta distancia, vamos a decir, por Bernie Sanders. Y también llama la atención, ya que estamos hablando de él, bueno, por Bernie Sanders. Recordemos que Bernie Sanders, el senador por New Hampshire, se ha presentado prácticamente como el gran favorito. Ha ganado las primarias realizadas hasta ahora. La última de ellas en Nevada con un amplísimo margen que lo ubican, sin tuve la duda, como el favorito hasta este momento, para llevarse la candidatura demócrata y también como el favorito en vista el Super Martes. El Super Martes es ese día en el que alrededor de 14 estados norteamericanos van a celebrar sus primarias, incluidos California y Texas, dos estados muy grandes, por supuesto, con un gran número también de delegados en los cuales, según las encuestas, repito, también Bernie Sanders es el favorito. ¿Qué pasa con Bernie Sanders y Carolina del Sur? Bueno, que en el año 2006, 2016, disculpen, cuando se enfrentaba a Hillary Clinton, sufrió una gran derrota en este estado, que afectó mucho su campaña y sus aspiraciones en ese momento. Muchos se preguntan la capacidad de Bernie Sanders para conquistar el electorado negro, muy importante en Carolina del Sur. Ya se sabe por los resultados que ha obtenido anteriormente que tiene una amplia base dentro de los jóvenes, dentro de los hispanos. Y bueno, queda por ver entonces qué va a pasar, repito, con ese llamado bodo negro. Eso se podrá medir ahora en Carolina del Sur. También estas primarias ocurren cuando, hace tan solo unos días, se celebró el último debate entre los candidatos demócratas. Trataron de apabullar a Bernie Sanders, precisamente por lo que habíamos hablado, por lo que estamos hablando, porque se ubica como el favorito para la candidatura. Pero, no obstante, no fue noqueado, según los análisis que han trascendido. Y todavía tiene una buena posición, o mantiene la mejor posición, en vista a lo que sucederá por delante en esta campaña. Una cosa importante, aunque no gane las primarias en Carolina del Sur, aunque no se lleve el primer lugar, eso no quiere decir que ya su condición de favorito, bueno, pues vaya a mermar. Todavía queda mucho por delante y Bernie Sanders ha demostrado tener hasta el momento, y así, bueno, lo dicen los resultados, muchas potencialidades para conquistar un voto, a pesar de los análisis que se han realizado hasta el momento. La próxima semana vamos a estar quizás analizando los resultados de estas primarias en Carolina del Sur y también la situación en vista al llamado Supermartes. ¡Gracias!